El alumbramiento de una creación artística supone una cristalización sensible de un acontecimiento interior inefable y misterioso. Su origen primero se manifiesta como una genuina revelación que procede de una matriz espiritual y que el artista busca traer al mundo de las formas. Se produce entonces una interacción de esencias puras que iban encontrando en el alma del creador el justo tiempo para madurar en un acontecimiento sensible que se hace sonido, palabra, imagen y emoción. La obra de arte se vuelve entonces una verdadera epifanía. Así me ocurrió en el proceso de alumbrar una obra que maduró en mi alma durante mi vida toda y que encontró en su momento propicio la ocasión de manifestarse. El seminarista es la obra en cuestión, la ópera de cámara cuya historia y música encarnan mis convicciones espirituales más profundas. A la hora de poner en palabras el proceso que lleva a la realización de una obra como esta, capaz de reflejar una cosmovisión propia y en la que cada palabra y sonido están habitados por la experiencia. Pienso en una frase de Rilke que define la coronación de ese proceso. La frase dice así. Esta máxima que rilke aplica a la poesía bien puede extenderse a toda manifestación artística. Y esa obra excepcional a la que él se refiere, llegaría para mí gracias a un acontecimiento fundamental en mi camino, como fue haber conocido al crítico musical Oscar Thompson, con quien tuve el privilegio de compartir una entrañable amistad. De su propuesta y encargo nació la idea de crear una ópera a partir de un breve relato de su autoría. Un bello punto de partida para realizar un libreto propio que llevé al plano del ensueño y del sugestivo simbolismo, en el que pude plasmar desde la palabra y la acción dramática el fruto de mis convicciones espirituales. Un año y medio aproximadamente duró la gestación del texto y de la música de la obra, que vio la luz por vez primera en el Auditorio San Rafael de Buenos Aires y que desde entonces viene recorriendo los escenarios para llevar su mensaje a tantísimas personas. Artistas excepcionales vienen compartiendo conmigo este camino lleno de infinitas satisfacciones. Carlos Ullán, Graciela Odone y Ernesto Bauer como sus protagonistas, en la dirección musical y piano Guillermo Salgado durante años y hoy Irene Amerio, la presencia de las actrices Paula Canals y Victoria Bacaliuzzo, y el gran Oscar Barney Finn con su bellísima puesta en escena. El camino recorrido hasta ahora con la obra también trajo consigo varios reconocimientos, entre otros su nominación como uno de los tres principales estrenos nacionales en los premios de la Asociación de Críticos Musicales de Argentina y una carta de parte del Papa Francisco luego de que llegara a sus manos en el Vaticano la filmación de la obra. Y cada capítulo de esta hermosa historia tiene la respuesta siempre emocionada del público, el motivo que guía cada uno de los pasos recorridos. Hay un país lleno de dicha, reino de ensueño y de bondad, donde verás como si fuera ayer a los que amas y ya no están. Con estas palabras se inicia uno de los episodios culminantes de El Seminarista, en un pasaje que le canta su protagonista a una joven que yace dormida, buscando inútilmente recuperar en su sueño aquello que la vida le quitó. En el corazón mismo de su trama, la obra nos invita a compartir un milagro, cuyo sortilegio consiste en la recuperación de una mirada, aquella que nos permita atisbar esa patria verdadera hacia la que nos encaminamos en este peregrinaje y que ya en el interior de nuestro propio corazón esplende como semilla de eternidad. Una joven con su alma en penumbras, su hermano como signo de voluntad y de esperanza, y la providencia misma en la figura del seminarista, se nos presentan como encarnación poética de un recorrido del alma al encuentro de una nueva realidad. Un tránsito venturoso de la penumbra a la luz, a un nuevo amanecer que alumbra descendiendo hasta el secreto umbral del corazón humano para raptar el alma hacia los nuevos. Allí donde despliega sus dominios ese país lleno de dicha al que le canta el seminarista en aquel pasaje que culminará diciendo Abre a Dios tus ojos, sueña despierta, no llores más, deja al fin volar tu alma de niña y así en ti encontrarás aquel lugar. Abre a Dios tus ojos, sueña despierta, no llores más, deja al fin volar tu alma de niña y así en ti encontrarás aquel lugar. Abre a Dios tus ojos, sueña despierta, no llores más, deja al fin volar tu alma de niña y así en ti encontrarás aquel lugar. Gracias por ver el video.